cartas de amor biblioteca de santiago año 2019 autor jose reinaldo por garcía edad 65 años lugar lugo españa tercer lugar categoría adultos a voz san valentín san valentín soy un corazón pamplónica y marcilla que ahora está en paro sentimental y deseo que me concedan más grande empleo amar y ser amado por eso y poniendo a nuestro san fermín por testigo a voz pido que en el día de los enamorados me halle en laboriosidad sentimental la adjunto a mi currículo enamoroso como puede ver fueron pocos los empleos que tuve pero por tiempo bien dilatado porque yo y perdón si peco de inmodesto soy un abnegado y fiel trabajador del amor consciente siempre fui de que para que la empresa sentimental esa sociedad limitada a dos marcha con superávit de cariño se precisa la indispensable entrega de ambos y que ninguno de los socios escatime en ingresar en los respectivos corazones grandes capitales sentimentales se preguntará usted que siendo tan cumplidor afectivamente como estoy en paro en la actualidad miren es comprensible en las dos ocasiones en ambas relaciones entramos en crisis no por mi culpa este corazón entregó todo al otro pero cuando me di cuenta era ya tarde para encontrar una solución pues mi compañero de sociedad amorosa estaba a espaldas mía evadiendo inmensas cantidades de fortuna sentimental que las ingresaba en otra sociedad colateral que había conformado con otra socia llamo señor san valentín confiando en su recto proceder luego tomando esta tacita de nuestro café el marcillo que me da alegría me conceder un contrato sentimental fijo no quiero contratos temporeros o chapuzas amorosas que son simplemente pan para hoy y hambre para mañana muy agradecido de antemano este corazón que cree ser merecedor de un puesto estable de amor y nunca pedir el despido voluntario por engaño e infidelidad del otro firmando un corazón en paro sentimental febrero 2019